¡Gracias por ver el video! 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 Pero bien la competición esta que la cual es una cosa de la historia histórica campeón 2 de yo c cairo muy importante eso es impensable, no se va a volver a hacer nunca más ya pues está ahí y se disfrutando y ahora hay que vivirla agora presente pero lo que significa el campeón es el clip por eso es muy puntual nosotros tenemos que centrarnos mucho en el tema de ACB lo cual no quiere decir que renunciamos a la Champions no vamos a dejar ahí todo pero focalizar nuestra energía, nuestra fuerza nuestro todo en sacar partidos ACB pero yo de la intercontinental pues se debe pensar la semana de antes sinceramente de ir o cuando tengamos que ir 5 días antes es que nosotros ahora Canaria, Murcia Gradoiro, etc Micaela de Pablo de tu voz en Pinares se ha rescindido recientemente el contrato a dos jugadores ¿cómo te has encontrado el vestuario? ¿cómo están los ánimos? ¿habrá más movimientos? los ánimos y los cambios son unos temas diferentes pero bueno, yo creo que el break este ha ido bien en general había 5 jugadores que han ido a las selecciones pero el resto han estado trabajando aquí aunque hay que tener un descanso ahí 2, 3 minutos o 3 días va muy bien a nivel mental físico y bueno prácticamente los vi ayer es decir, los he visto ayer y los he encontrado bien lógicamente si están bien ahora después de ese periodo pues estamos jodidos en cuanto al tema de los cambios pues lógicamente de momento pues ha habido un cambio un jugador por otro y ahora se ha ido otro jugador no está en el equipo y bueno con la parte del juego tenemos que echar a otro jugador me imagino en esa posición o en la que quedamos oportuna y mientras tanto hay que trabajar con el que tengamos tenemos bastantes jugadores bien que sería mejor que estudiar todos sí como cuando hay lesiones tal vez mejor que no esté lo hubiera lesionado a dos tíos ya no está lesionado y hay que hay que ir con lo que hay entonces en ese aspecto confiamos en reforzarlo en el equipo en la posición que que ahora está descubierta lo que intentaremos como he dicho al principio es darle las mejores herramientas para que el trabajo de Salva Salva reducir y que sea pues eso lo mejor posible con la ayuda de todos otra vez pues volvemos a tener un poquito esa incertidumbre ¿no? de que va a pasar en muchos aspectos pues con esta nueva ola ¿no? que se avecina y que ya está habiendo en algunos otros países ¿no? pues nosotros estamos un poquito a la expectativa como no podemos de otra forma y tenemos que estar atentos a lo que a lo que nos digan pues las entidades sanitarias en este caso que son las que llevan todo este tipo de conocimiento ¿no? Salva ¿qué mensaje te gustaría mandarle precisamente a ese público burgalés que llena el Coliseum cada jornada? bueno entonces igual hay que encontrar esa conexión tenemos que encontrar entonces el público nunca tengo ninguna duda que va a estar con el equipo pase lo que pase al final es su equipo es que no me cabe otra historia y entonces en los momentos ahora menos buenos pues debe estar con su equipo por parte del equipo pues intentará darlo todo pero eso tampoco es lo obvio y se espera y se va a hacer hasta donde sea capaz el equipo si es capaz que se le lleve la victoria vamos a inventarlo yo creo que tenemos que intentar encontrar la comunión que se conseguirá lógicamente con victorias pero mientras tanto en esta travesía pues sería bueno ir juntos no me cae duda que vamos pero que los chicos también encontraran ahí y decir estamos en casa o sea esa sensación de somos fuertes vamos a una y es que esa sensación se consigue y a veces no la tienes encontrarla pues bueno vamos a ver cómo lo hacemos yo creo que lo vamos a conseguir un saludo y y y y y y y Gracias.